Muy buenas chavalotes, ¿qué tal estáis? Soy Sauber77 y aquí estoy para comentaros simplemente una cosita. Vamos a ver de todo, he sabido que de vez en cuando por aquí, por el canal, traigo reviews de auriculares, de una gama, de otra gama, de una marca, de otra marca, en fin, de varios modelos, marcas y demás. Bueno, pues hasta ahí todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Bueno, pues simplemente con esto lo que quiero dejar claro es que nosotros no tenemos incentivo de ninguna marca porque hay gente que dice, joder, a unos los pones bien y a otros los pones a caer de un burro. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de incentivo de ninguna marca, ninguna marca nos dice, toma estos auriculares, te los damos para que los pruebes, luego te quedas con ellos o los sorteas o haces lo que quieras con ellos. Eso es mentira, no hay ninguna marca que lo haga. Marcas de auriculares, desde luego ya habéis visto por aquí que han pasado unas pocas. Pues el único auricular que vino o cedido era de la casa Corsair y luego resultó que de sonido medianamente bueno y micrófono fatal y fue el único cedido y hasta ahí llegó porque la marca decidió que debido a que el canal tiene pocas, pocos visionados o pocas suscripciones o no sé, no recuerdo exactamente lo que fue, se fueron centrando como es lógica en los youtubers grandes y así ha pasado. De hecho es normal, vamos a ver, uno por ejemplo si monta un negocio y se quiere anunciar en la radio, la mejor publicidad siempre la puedes conseguir en las emisoras que tienen mayor potencia, mayor alcance y lógicamente si el bolsillo lo permite, pues las que tienen mejor prestigio, aunque cobre más caro, pues es normal. Me quiero anunciar ahí porque quiero que mi negocio tenga repercusión, digamos, social. Vale, pues con esto pasa tres cuartos lo mismo. Con esto que quiero llegar a decir, pues sencillamente eso, que nosotros las reviews que hacemos ni están remuneradas, ni nos pagan nada, ni nada por el estilo. Simplemente hacemos las reviews, pues digamos, por amor al arte, por cariño hacia vosotros, porque para que vosotros cuando compráis una marca y un producto sepáis exactamente qué es lo que tenéis que comprar o por lo menos tener una idea para saber exactamente qué comprar y acorde a cómo esté fluctuando el precio de un producto, pues localizar un producto que os gusta a un precio acertado. Y luego aparte entrar con las especificaciones técnicas, pues entrar de forma certera por un producto que luego no nos decepcione ni que tengamos nosotros, luego se nos ponga cara de frustrados viendo que ese producto no nos gusta o no tenemos luego la opción de devolverlo. Pues principalmente lo único que hay que tener en cuenta son varios factores. Lo primero, el dinero que nos queremos gastar. Lo segundo, no limitarnos solamente a buscar ese producto o el producto que queramos. Igual se pueden aplicar a auriculares como a cualquier otra cosa, no solamente buscarlos en una página. Hay que buscar en varios sitios, incluso aunque nos tome un día o dos días, pues en la media lo posible, pues tener un poquito de paciencia y por muchas ganas que tengamos de tener ese producto, tener la suficiente paciencia como para decir me he ahorrado 30, 20, 60, 40 euros en lo que sea. Ya sea, pues unos auriculares, sea un micrófono, sea una mesa de mezcla, sea una silla, sea una mesa de escritorio, pues en la media lo posible siempre eso. Y más con los tiempos que corren. Entonces es normal. Por eso insisto en que hay que tomárselo con calma, con mucha calma. Lo tercero, siempre visitar, si se pueden visitar foros o sitios donde ese producto se venda, como por ejemplo en Amazon, y luego ver las opiniones del personal o de la gente que lo ha comprado, eso sirve de mucha ayuda. Con el tema de los auriculares hay que tener en cuenta varios factores. Sobre todo, tema calidad de sonido, mirar el rango de frecuencia. El rango de frecuencia, siempre hemos dicho que el estándar, lo que percibe el oído humano, es de 20 hercios hasta 20.000 kilohercios. O sea, perdón, 20.000 hercios. Lo repito, de 20 hercios a 20 kilohercios. Los micrófonos, en la medida de lo posible, tampoco tienen por qué meter ruido. Nada de ruido estática ni cosas de ese tipo. Y mirar que tengan una cancelación de ruido, o sea, de ruido ambiente, cancelación acústica, ruido ambiente, como queráis llamarlo, que sea efectiva, pero que no nos encapsule en la voz. O sea, que se nos escuche como si estuviésemos con una lata de Coca-Cola o pegando gritos en un bote vacío. Luego ya, un valor que no es, por eso, menos importante, un valor que es muy importante siempre, es la confortabilidad. La ergonomía, el diseño de unos buenos auriculares, se tienen que hacer notar, sobre todo teniendo en cuenta, porque si los vamos a utilizar muchas horas, pues que no nos acaben molestando. O sea, que sean cómodos, que sean cómodos, que para eso se tiene que fabricar ese tipo de auricular. Cualquier tipo de auricular, pues sobre todo tenemos que mirar eso. En la ergonomía y que sea cómodo. Y luego ya, de ahí, pues ya podemos decidir si queremos auriculares que sean supraurales, si los queremos sencillamente que nos cubran parcialmente la oreja, si los queremos, como si los queremos de pinganillo, dentro de la orejita, in air, como dicen por ahí, perdóname inglés, de vallecas. Y luego ya, acorde con eso, pues poder decidir exactamente a qué marca irnos. Declinar por una marca o por otra. Tener en mente una marca no implica que sea sinónimo de calidad, porque hay auriculares baratos que dan muy buenos resultados y hay auriculares caros que dan, pues, que no dan muy buenos resultados. Con esto, ni más ni menos, lo único que insisto es en eso, en que vosotros tenéis, como he dicho en otros vídeos, vosotros tenéis el poder de elegir, que siempre que elijáis lo procuréis hacer con calma. Y otro factor importante que siempre puede venir bien es si tenéis a alguien que os pueda echar una mano, o algún especialista, o alguien que incluso trabaje en una tienda y os pueda aconsejar, siempre su opinión puede ser bien recibida. O sea, que no os obsequéis por una cosa. Yo está claro que ni siquiera llegando a entender un poco, porque yo no soy especialista, pues simplemente llegando a saber un poco si es cierto que por aquí han pasado ya muchos auriculares, no han pasado todos los que yo quisiera, y no tenemos nada más que, pues, a lo mejor 10 o 11 referencias. Y dentro de lo que cabe, he intentado siempre traeros en la medida de lo posible auriculares que fueran de todo tipo, tanto caros como baratos, pero siempre en la medida de lo posible respetando unas normas de calidad. Siempre. Los que no se han conseguido eso, pues automáticamente han ido para atrás. Ha habido algunos auriculares que yo, sinceramente, me los he comprado para mí, y de hecho tengo por aquí algún compendio de auriculares, porque luego, según pasa el tiempo, pues te apetece ponerte unos o otros. Luego, aparte, en verano, pues tampoco te vas a poner unos auriculares que te cobran toda la oreja, que el auricular se ha cerrado, y que te aísla mucho el sonido, sí, pero te lias a sudar como un loco, y luego no te sirve nada. Para eso están este tipo de auriculares, o los otros que son más livianitos, y por un precio módico, pues tienes buen sonido, y buen micrófono, que eso es importante. Otra cosita que os quería decir, a pesar de que hay otras marcas, empresas, que tienen la denominación de origen, por decirlo, en varios sitios del mundo, como en Corea, Japón o China, que son una de las grandes precursoras de montaje de estos cacharritos y demás, una cosa que hay que tener siempre en cuenta. La mejor tecnología siempre, tanto en sonido como en microfonía, siempre es la alemana. Siempre. O sea, que en ese sentido no os intenten lavar el coco. Siempre ha sido la alemana, y va a ser la alemana, porque esos son especialistas en esto. Igual que especialistas en microchips, son los japoneses. Bueno, pues, con esto, el reconocido marito lo tienen ellos. Eso hay que dejarlo bien clarito. Y otra cosa es, que se fabrique un auricular en China, pero el diseño y el origen sea alemán. Todo el mundo, por gracia o por desgracia, o como queráis llamarlo, siempre recurrimos a la mano de obra, o una gran factoría recurre a la mano de obra china, o taiwanesa, o japonesa, porque sencillamente, pero vamos, el 90% es china. Recurre a la mano de obra china, no por nada, sino porque siempre es más barato. Pero eso no significa que el producto no tenga unos niveles y unas exigencias mínimas. ¿Vale? Por ejemplo, el sencillito, tenemos Sennheiser, ¿vale? La marca es Sennheiser, y son unos auriculares que son baratos. Bueno, estos son la versión USB. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos auriculares? Si no rompo este. ¿Qué pasa con estos auriculares? Diseño alemán, tecnología alemana, fabricación china. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Ojo, que con esto no digo que si os compréis unos auriculares chinos, o sea, pero chinos de calidad, no chinos de que bajas al chino y te compres unos auriculares ahí en el chino por 3 euros o por 5 euros. No. Chinos de buena calidad. No significa que esos auriculares os vayan a salir malos, ni sean confortables, ni les dejen de ser, ni se escuchen bien, ni el micrófono sea mejor o peor. Hay de todo. Hay de todo. Pero lo único que en la medida de lo posible os quiero llegar a decir es que sin gastarse mucho dinero hay tecnología alemana fabricada en China o incluso fabricada aquí, en la Unión Europea, fabricada en Alemania. Si tenéis varias opciones de conseguir buenos equipos por precios módicos, además si estás aquí, en la Unión Europea tienes la opción de conseguirlo sin que te peguen un palo gordo estando a lo mejor a un par de días o tres días de distancia lo que es el envío y con precios ajustadete y no por esto tampoco hay que desconfiar de la tecnología china o japonesa. Hay mucha tecnología japonesa que es muy buena, hay muy buenos micrófonos, hay muy buenas historias pero yo lo que quiero llegar a decir es que que sepáis que el origen viene de un sitio y luego aparte los desarrollos se han ido implementando en varios sitios. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. No os quiero decir que Sennheiser, Sennheiser no, Sennheiser a mí no me ha pagado nada y aunque me hubiese pagado no quiero decir que Sennheiser sea la mejor. Hay otras marcas, hay otras marcas que también hacen auriculares gaming, por ejemplo, Audio Técnica. Cómprate un auricular Audio Técnica y te lo digo yo, pues según estaba mirando por ahí hace un rato tienes auriculares Audio Técnicas igual Audio Técnica, perdón, son grandotes, los tienes abiertos, los tienes cerrados pero, hay amigo, cuidado la calidad en aluminio, autoajustables y un microfonito de puta madre como tiene que ser, pero eso sí, vete rascando unos 236 euros para el gaming, para el PC, tú verás si te merece la pena. No por gastar mucho significa que vaya a ser lo mejor pero si nos van a ofrecer el 90% de las veces nos van a ofrecer una mejor calidad que cualquier otro, incluso algún pequeño hermano inferior de la misma casa, de la misma marca. Así que, nada, dicho esto, yo ya no os puedo decir nada más, simplemente que a la hora de comprar lo que he dicho antes y lo que he dicho en varios vídeos, siempre vosotros vais a tener el poder a la hora de realizar una compra, tomáoslo con calma, mirad siempre que podéis las especificaciones técnicas del producto, si no sabéis y os suena a chino consultar siempre con un profesional y que no os tiréis muchas veces a la oferta sin consultar antes verdaderamente qué es lo que os están vendiendo, si está en buen estado, si es de segunda mano o cualquier otra cosa. ¿Vale? Tenía por ahí un pequeño ejemplo y eso lo hice ayer y me resultó me resultó raro pero el caso es que lo vi pero luego ya cuando vi exactamente lo que era por eso no lo compré en donde mismo hice ayer la review o sea la compra de la review de los auriculares Plantronics había una cámara deportiva que la vendían muy barata yo cuando vi el precio digo coño ¿por qué este precio tan tan barato? y era una cámara deportiva lo típico muy parecida a la GoPro el mismo diseño que estamos harto de ver tal y cual y solo por 15 euros 15,90 pero ahí amigo cuando me puse a ver cuando me puse a ver lo que llevaba no me convenció y a lo mejor la cámara graba de puta madre pero bueno para lo que es pero ya cuando vi lo que era dije 720 la resolución interpolado una resolución de no sé si eran entre 5 y 8 megapíxeles no llevaba wifi por supuesto y una batería muy pequeña no sé si eran de 600 miliamperios con 600 miliamperios poco tiempo puede grabar luego lo máximo que soportaba era una microSD hasta 64 gigas y para de contar una pantallita de no llegaba a 2 pulgadas me parece que era 1,8 y para de contar para un desaguisado y si tienes la opción de devolverla pues siempre puedes ir comprar la cámara llevarte a la casa grabar por el campo ver exactamente cómo reacciona por cierto no sé si llegaba no sé si llegaba a los 30 fps me parece que se quedaba en 25 fps entonces muy bien muy bonita tal cual pero si tienes la opción de llevártela y luego devolverla para decir oye mira macho esto es una caca tío toma dame mis 15 pavos métete la cámara en el bolsillo y te la llevas tú si quieres a tu casa pues si tenéis esa opción de hacerlo pues siempre podéis testar pero si no tenéis esa opción de testar nada pues lo único que tenéis que el valor añadido que tenéis que tener el valor añadido que tenéis que tener es tener información y la mejor información siempre la vais a conseguir hablando con un especialista o con un profesional entonces para comprarse una cámara decente pues tres cuartas lo mismo cuánto dinero tengo cuánto me quiero gastar qué es lo que quiero que tenga la cámara pues esa cámara no apareció por aquí ni de coña porque por 15 euros poco había que rascar y encima ni siquiera grababa 1080 eran 720 interpolado generalmente va por software y no no tenía la misma prestancia son las mismas prestaciones que una cámara que te puede acostar que te puede acostar por ejemplo siendo marca ni supa pues una cámara que te puede costar 89 90 100 euros que a ver las las hay y con muy buenos resultados así que con esto simplemente os quiero decir eso que busquéis siempre que queráis ahora que se acerca la época de reyes siempre que queráis buscar queráis comprar cualquier cosa siempre que os informéis bien que busquéis en varios sitios que contrastéis en internet que si podéis forbear echéis un vistazo por algún foro y que os tengáis toda la información pertinente del producto que queráis comprar para que no os tomen el pelo para que os sea útil el el aparato que habéis comprado durante mucho tiempo le podéis sacar todo el partido y todo el provecho que se merece vuestro dinero porque para eso lo había gastado y nada hay que lo sepáis disfrutar es lo único vale pues con esto y un bizcucho yo me voy a dormir que son las 3 y 20 de la mañana y ya toca buenas noches y nos estamos viendo por aquí por el canal hoy por cierto no ha habido directo ahora sí me he acordado de que tenía que hacer esta review y qué mejor momento para hacerla ahora que está todo más tranquilo y los gatos son pardos hasta mañana chao chao